Esto es todo en red vial, ¿verdad? Estamos hablando de rutas, de puentes, de alcantarillas, todo lo que significa la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte, que tiene distintas metodologías de constructivas y de contratos, ¿verdad? A través de CBU, por eso nos interesaba que estuvieran presentes también ellos, y también incorporando lo que es el nuevo programa CREMAF que se va a poner a ejecutar a partir de septiembre. Hoy es un día especial porque hemos firmado el primer contrato de la licitación CREMAF cuando el año pasado, en agosto, recién empezamos a hablar del tema. ¿Esto incluye las obras que se han comenzado, por ejemplo, las 6? Las 6 está para adjudicarse la semana próxima a los dos tramos que fueron licitados, y va a ser toda una obra que va a continuar lo que ya se firmó en febrero de la PPP, desde Montevideo hacia la Ruta 12, y la continuidad de eso son estos tramos que estamos adjudicando en la semana. ¿Cuáles son las ventajas respecto a los sistemas anteriores de financiamiento? Bueno, las ventajas las expuso muy bien el economista Alfie, ¿verdad? Hay menor tiempo de mantenimiento, o sea que llega a 10 años, no hay una obra nueva a mitad de término, eso también genera ahorros, menores tasas de interés, menores riesgos, todo eso está bueno que el economista lo explicó muy bien. Nos ha marcado que se ha reducido sustancialmente el costo kilómetro con respecto al sistema PPP, con respecto a lo que es la construcción a través de CREMAF. Eso nos posibilita encarar nuevas obras como las que mencioné, obras que no estaban previstas, como la perimetral que estamos incorporando ahora, y otras más que vamos a ir anunciando en el correo del próximo día. Ministro, ¿cuál es la inversión total del periodo? Usted hablaba de tratar de mantener estos 905 millones en los próximos años, ¿cuál es la suma? Ya tenemos hoy 3.300 millones de dólares para el periodo, lo que significa un incremento de los 2.600 que estaban previstos en el presupuesto quinquenal, ya estamos en 3.300. O sea que toda esta articulación y herramienta financiera que hemos construido nos permite aumentar 700 millones de dólares más, que es parte de lo que hemos anunciado hoy. En términos de creación de empleo, ¿cuántos puestos laborales nuevos prevén y se van a crear? Bueno, lo importante es mantener el alto número de funcionarios que están relacionados a la construcción hoy, ¿verdad? Hoy ustedes son testigos de que además de la obra vial está la obra ferroviaria y está UPM. Nuestra intención es con este impulso que le estamos dando en los próximos 3 años, de alguna manera mantener equilibrado el alto nivel ocupacional de la construcción que está por encima de los 50.000 empleos. Para mantener eso hay que generar inversión nueva, que es la que estamos hoy dando a conocer. Ministro, si tuviera que destacar, ¿cuál es la zona o cuál es el departamento del Uruguay que se va a ver más beneficiado con todo este plan? Yo creo que si algo está claro en este gobierno es que es una política verdaderamente descentralizadora. He mencionado rutas que quizás muchos de ustedes no conozcan. En todo el país están las rutas, han visto el mapa donde están los puentes en los 19 departamentos, en 32 rutas. O sea que quizás el número en algunas que tuvieran una mayor inversión, obviamente la doble vía a Rocha tiene un fuerte impacto, quizás esa pueda ser en números, pero la intervención es en todo el país. ¿Usted sale a difundir ahora por algún motivo en especial? ¿Cree que debe mostrarse más este tipo de obras? ¿Por qué se presenta el quinquenio cuando ya pasaron dos años? Se presenta por dos razones. Una, porque hemos logrado cerrar un sistema nuevo de financiamiento que no lo tenían. Segundo, es porque ha habido una definición y una decisión de la Ministra de Economía de incorporar también ampliación de algunas PPP en obras que no estaban previstas. Y tercero, es porque hay una decisión política del gobierno de incrementar la obra pública para contrarrestar lo que es la obra privada que se está en ejecución a través de UPM y del ferrocarril. Por eso es que hoy tenemos ya las cosas claras, los números claros, licitaciones en marcha, otros proyectos en ejecución y creíamos que era el momento oportuno y más en un día como el de hoy que se está firmando el primer CREMAF de los que se ha lanzado y se ha firmado en el día de hoy. ¿No va a quedar en ninguna ruta de balasto al finalizar el periodo de gobierno? No, ninguna. Eso es otro anuncio, de los 374 kilómetros que estaban hoy en la red nacional en balastro, van a quedar en lo que es jurisdicción nacional, todos pavimentados. Ahí está trabajando no solamente las empresas, sino también los equipos propios del Ministerio de Transporte que se van a focalizar en esa tarea de reconvertir esos trabajos. Ministro, si compensa la actividad que va a dejar el cierre de UPM y el ferrocarril con estas obras viales, ¿no hace falta algo más? No, yo creo que nosotros hacemos un aporte importante, sumado a esto como dijo el Presidente, lo que es la obra de asentamiento que va a generar mucho empleo, sumado a esto lo que es la obra de saneamiento que también va a generar mucho empleo y sumado a esto también lo que es la red de agua potable de Arasatí, creo que todo esto de alguna manera entre todos llegamos a equilibrar esos números que es lo que apostamos. ¿Cuánta gente está trabajando en todas estas obras? No, no tengo el número específico, digo porque algunas han empezado, yo mencioné algunas, el Puente de la Charqueada que hoy en un solo lugar hay 130 personas trabajando, mencioné otro, Picado Oribe que hay 120, obras de puente que hay 227 puentes para ejecutar en el periodo, ahí tiene un fuerte componente la mano de obra porque se necesita personal. ¿Varias obras fundamentales para el sector productivo, no? Todas, para el sector productivo, el sector turístico, la intercomunicación o la generación de nuevas redes comunicacionales de este a oeste, cosa que no era habitual, obras que jerarquizamos de rutas transversales, todo esto ayuda no solamente a la producción sino al ciudadano común a que vive en el interior profundo y al turismo también en particular.